Yo soy Mónica Serrano. Yo era famosa. Estaba enamorada. Tenía una familia y el amor más grande, mis hijas. Hasta que me quitaron todo. ¿Por qué? Algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Solo me falta quitar a tus hijas del camino. ¡No! Juro que a mis hijas no las tocarás. ¡Mamá! Soy Mónica Serrano y regresé en otro cuerpo para proteger lo que es mío. En Otra Piel. Estrena martes 18 de febrero a las 9, 8 Centro por Telemundo.